Es muy lindo ayudar a la gente que necesitan. Yo creo que Tiago tiene que tener el mismo sentido de cualquier ser humano de la calle, como yo, como cualquiera. Me encantaría que el día de mañana, cuando crezca, sea como nosotros, la persona normal. Por eso estamos acá en esto. Es importante la presencia de ustedes porque es convocante. Sí, es lindo. La gente, saben que soy un personaje, como también mi amigo es un personaje también. Y bueno, venimos a hacer lo mejor para que la gente vaya contenta y que podamos ayudar a Tiago. Bueno, Patrón, desde camioneros, el apoyo irrestricto a esta casa. Sí, bueno, también, más o menos algo parecía a lo que dijo Jorge. Yo adelanté hoy un poquito mi entrenamiento para poder estar acá y hacer una exhibición con el Roña. Acá un grande para toda la gente que hoy está ayudando acá a Tiago. Y bueno, la causa de esto, justo, creo que es ayudar a Gordito. Que bueno, ni bien me dijeron también en el sindicato, el compañero Manuel, Parito, la Secretaría de Deportes. Me pidieron mi presencia y dije que sí, que sin ninguna duda iba a estar acá. Así que bueno, acompañando a Tiago y al futuro, ¿no es cierto? Que es el que es lo que necesita. Bueno, lo conociste hoy también. Sí, sí, la verdad que hoy estuve con su mamá. Lo conocí él ahí, le di un besito, estuve con el gordo a UPA. Bueno, nada, soy papá de cinco nenes, así que ya te digo, cuando puedo colaborar con algo así. Justamente el domingo me invitaron a ver a Zategui, donde también a un nenito por robar, le empujaron abajo del tren, le emputaron el brazo y estaban juntando para ponerle un besito ortopédico. También fui a sacarme fotos con la gente. Bueno, nada, lo hago porque quiero, porque lo siento. O sea, de onda como él, como todo lo que nos hace un presidente para ayudar en estos casos como él, ¿no? Como Tiago, ojalá que todo salga bien y que él tenga la ayuda que necesita de todo. Karina, solo resta de agradecimiento. ¿Qué te parece? Esto no me lo esperaba. No, aparte de agradecerle que ellos no fueron indiferentes a esta necesidad. Y más que agradecida, más que agradecida. A ellos porque son papás y bueno, tienen su familia. Y no cerraron su corazón, sino que estuvieron predispuestos a ayudar. ¡Gracias!